La niña inquieta Esta es la historia de una pequeña niña. Tenía problemas en la escuela porque no podía estar mucho tiempo sentada. Continuamente se levantaba, se distraía fácilmente y en vez de seguir las lecciones, ella volaba con sus pensamientos. Sus profesores estaban sumamente preocupados por ella e intentaron todo lo que podían. La castigaban, la regañaban, las pocas veces que estaba atenta a la clase la premiaban, pero aún así no lograban cambiar a la niña. Cuando llegaba a casa, su madre también la castigaba, la regañaba. Así que no solo tenía que lidiar con los castigos de la escuela. Los profesores, al no ver una mejoría en el comportamiento de la niña, decidieron citar a la madre. La hicieron entrar a una sala de entrevistas y junto con un psicólogo hablaron de la niña. Les parecía evidente que la niña tenía un trastorno y que no había más opción que medicarla. En un momento de la reunión, entró un profesor mayor que tenía mucha experiencia enseñando y conocía a la niña. El hombre les dijo, necesito que vengan conmigo. Le pidió a la niña que se quedara en la sala y que no se preocupara porque pronto estaría de vuelta. Encendió una radio y dejó una suave música de fondo. Luego, condujo a los adultos a una sala en donde podían ver a la niña a través de la ventana. El profesor les pidió que vieran a la niña. Al verse sola y escuchar la música, se puso de pie y comenzó a bailar al ritmo de la música suave. El profesor los miró y les dijo con una sonrisa, Ella no está enferma, ella es una bailarina. Entonces, le recomendó a la madre que la llevara a una escuela de baile y a sus colegas que le tuvieran paciencia y que de vez en cuando le permitieran bailar. Días más tarde, después de su primera clase, la niña llegó feliz a casa y le dijo a su madre, Mamá, allá son todos como yo, nadie puede sentarse. Esta historia es muy importante porque nos da muchas lecciones y nos recuerda muchas cosas. Hay que mantenernos atentos a las habilidades de nuestros hijos, sobrinos, nietos. No todos los niños son iguales, no todos los niños van a estar quietos sin moverse. Un niño sano, un niño feliz es aquel que hace, brinca, habla, grita, sonríe y eso está bien. Apóyalos, bríndales tu amor y comprensión y no permitas que sus sueños se vengan abajo. Encamínalos por ese lugar hacia donde ellos seguramente serán personas felices y exitosas. Espero que te haya gustado esta reflexión. Te invito a suscribirte a mi canal de YouTube, me encuentras como Anet Camela TV. Allí podrás escuchar todas las reflexiones de cada mañana, compartirlas y descargarlas. Dale en la campanita si quieres recibir las notificaciones de un nuevo video y dale like al video y comenta si te ha gustado. ¡Feliz día! Yo soy Anet Camela. Hasta la próxima. Amén.